Bueno, te comento el siguiente, nosotros somos un barrio de los bretes de más de 200 familias que es un loteo privado, pagamos un servicio para que nos coloquen el gas en el barrio y bueno, ya ven esto, más de 7 años y ya la obra está finalizada y el contratista, que es el señor Nievas, no termina de presentar las últimas documentaciones para que nos larguen el gas en los domicilios. Bueno, nosotros ya hicimos los reclamos correspondientes en lo que es la municipalidad en distintos organismos, pero no tenemos respuesta. Y bueno, ya estamos cerca del invierno y todavía este señor no nos da respuesta y nos viene alargando los tiempos, ¿no? ¿Y qué les dijeron desde la empresa? ¿Cuál es el inconveniente? El siguiente inconveniente es que el señor Nievas no termine de presentar los planos y la finalización de obra para que nos puedan alargar el servicio de Gamuzzi. Bueno, eso es lo que está demorando y bueno, nosotros lo pagamos de forma particular entre más de 200 vecinos, 1.250 dólares cada uno, algunos terminaron, otros no y a medida que iban pagando, este señor nos iba a liberar un libre deuda para que nos ponés en la red en un domicilio, ¿no? Que mejor tengamos las autoridades que competen en la regulación de los servicios de la ciudad que intervengan y que jueguen municipalidad. Y la municipalidad, y alguien que debe regular, porque nosotros lo contratamos, somos personas que pagamos nuestro terreno y pagamos el servicio y aún así no lo tenemos. Me parece injusto que se dé servicio por ahí a personas que no lo pagan, está todo bien, cada uno tiene sus posibilidades y no todos tenemos las mismas posibilidades, pero me parece injusto que quienes pagan, pagamos nuestro terreno, pagamos los servicios, pagamos los impuestos, no tengamos la posibilidad. Sea para nosotros mucho más difícil que una persona que no paga impuestos, que no paga servicios, que no paga nada. Quienes le van a intervenir en esta situación, que por favor tomen cartas en el asunto y nos ayuden a gestionar esto y que se terminen una vez que tengamos gas y empecemos un invierno con servicios, porque la verdad que no es fácil.